¡Hola! Soy Inma Enrique y hoy vamos a hacer 5 bloques de Tabata. Dos de ellos de cardio y tres para fortalecer brazos, piernas y abdominales. No olvides calentar antes de empezar. Comenzamos haciendo 20 segundos de saltos de jumping. Lo hacemos con mucha intensidad e intentando hacer el máximo de repeticiones posible en los 20 segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 segundos descansamos 10 el siguiente van a ser carrera levantando las rodillas al máximo también y el movimiento muy rápido y 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 Gracias por ver el video. Venga ánimo que estamos terminando ya los últimos minutos de cardio. Terminando estos 20 segundos vamos a pasar a 4 minutos de piernas. Si necesitas descansar un minuto e hidratarte puedes hacerlo. Y si estás bien puedes continuar haciendo piernas. Continuamos haciendo un pequeño balanceo como si fueses a dar un pasito a derecha e izquierda sin levantar el pie. Y manteniendo la sentadilla. En este ejercicio se trabaja muchísimo piernas y glúteos. ¡Gracias! 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 Muy bien. Continuamos con otro ejercicio que van a ser saltos cerrando y abriendo y haciendo la sentadilla. Venga. Comenzamos. Salto y abre. Salto y cierra. 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 vamos a continuar con burpees puedes hacerlo en vez de saltar con los dos pies a la vez tocas un pie atrás luego el otro alternando una pierna y la otra en vez de hacerlo los dos a la vez y 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 pero para quemar un poco más vamos a hacer otros cuatro minutos de cardio muy intenso esta parte de cardio es exactamente igual que el primer bloque que hicimos es muy fácil venga ánimo que nos queda poco y 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 ¡Suscríbete! 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 ejercicio caminamos con las manos hacia la derecha y hacia la izquierda apoyándote con los pies si te parece demasiado duro puedes apoyarte con las rodillas y es imprescindible mantener tu cuerpo y abdomen fuerte y en línea recta dale a like y suscríbete al canal Este ejercicio también apoyado sobre la punta de los pies Apoyas con una mano mientras levantas la otra girando tu cuerpo y apuntando con la mano hacia el techo Si te parece demasiado duro puedes hacerlo apoyándote en las rodillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya solo nos queda el bloque de abdominales Cuatro minutos y terminamos Descansa un minutito, hidrátate y seguimos Muy bien, comenzamos con nuestros cuatro minutos de oblicuio abdominal En el primer ejercicio, en la posición de plancha llevas la rodilla hacia ti pero debes cruzarlo por debajo, por dentro Para así trabajar un poco los oblicuos Puedes hacerlo también apoyándote en la otra pierna, en vez en el pie, en la rodilla para hacerlo menos intenso ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con otro ejercicio bastante intenso de abdominal. Estira tu cuerpo y acerca las piernas al mismo tiempo que acercas tu cuerpo. Venga ánimo que estamos terminando, nos queda ya muy poquito. También puedes ver mis otras rutinas intensas. No olvides participar, compartir, darle a me gusta y nos vemos en la siguiente rutina la semana que viene. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!